¿Qué tal y cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos como siempre en vivo y en directo a través de www.circuitotenis.com Estamos en la cancha número 4 de la sede de PASCO Para vivir, para sentir, para disfrutar Un nuevo partido en www.circuitotenis.com Estamos viendo las imágenes de Emiliano Pascuet Que participa del torneo de maestros Primera categoría Primer partido Enfrenta a Juan Marán www.circuitotenis.com Seguimos viendo las imágenes de Emiliano Pascuet En www.circuitotenis.com 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 www.circuitotenis.com